En esta última jornada vamos a partir, vamos a comenzar con el módulo Nueva Constitución, Feminismo y Equidad de Género. Agradecemos acá a las dos expositoras, a la profesora Verónica Undurraga, abogada, doctora en Derecho, exdirectora del programa de Mujeres y Derecho Humano de la Universidad de Chile, entiendo, sí, exdirectora, y actualmente académica de la Universidad de Alfibáñez, y también a Constanza Montesinos, abogada, magíster en políticas públicas, directora regional de Valparaíso de la ABOFEN, que es la Asociación de Abogadas Feministas de Chile. Así que les damos las gracias por venir, por darse el tiempo, el espacio también de compartir acá con nosotros sus visiones, sus ideas, y sin más preámbulos les dejamos el espacio para que podamos partir con la exposición. Buenos días. Igual somos poquitos, podrían no hablar con el micrófono. Bueno, yo les voy a hablar un poco de lo que es una constitución feminista, eliminar ciertos prejuicios al respecto y dejar sentadas ciertas bases con respecto a los contenidos mínimos que debiera tener una constitución desde el feminismo que ABOFEN representa. Primero, igual desde la perspectiva política, que es importante mencionar, nosotros entendemos que el feminismo es una alternativa a un modelo capitalista neoliberal, lo voy a hablar desde mi asociación. Y que es un modelo que se estructura sobre principios patriarcales, el neoliberalismo, y como el individualismo, la competencia, la violencia, las relaciones verticales de poder y la asignación de roles fijos en la sociedad. Entonces, derrocar el patriarcado en este caso implica quitar las bases, quitarle el piso al neoliberalismo capitalista, por lo tanto es una opción o una alternativa al modelo. Básicamente ese es como el contexto político de nuestro feminismo. Ahora, ¿por qué es importante un constitucionalismo feminista? Porque los concertos patriarcales han relegado a las mujeres a lo doméstico, excluyendo a las de lo público. Acá siempre ha habido como una separación entre lo público y lo privado, donde las mujeres siempre han sido relegadas a la parte privada y los hombres han sido los acaparadores de la vida pública. Las mujeres y otras comunidades, como la comunidad LGTBIQ+, no han sido parte del contrato social hasta este momento. En la ilustración, esto es un poco histórico, estas diferencias sociales basadas en sexo se instalaron en los discursos científicos como defendiendo estas diferencias de género, como naturales. Y en la modernidad, las premisas científicas pasaron a permear el relato cultural y la diferencia sexual se tradujo en desigualdad, pero obviamente tal, ¿cierto? En roles, en lo público sobre todo. El derecho moderno, que es lo que es importante para nosotros, porque nosotros somos abogadas, recogió estos elementos culturales. Entonces aquí tenemos un derecho liberal que en fondo nos confunde porque esconde un poco las diferencias naturales de género a través de conceptos de igualdad, igualdad formal. Hay una falsa neutralidad al derecho. El derecho pretende ser neutro, pretende tomar un lenguaje que parece que sea inclusivo, pero no lo es. El feminismo legal, del cual nosotros somos parte, es un discurso jurídico que aportaba generaciones de diferencias de género. El lenguaje que se ha utilizado hasta ahora ha servido para perpetuar los roles sociales y los estereotipos. Entonces, en el fondo, el lenguaje es algo importante dentro del constitucionalismo feminista. Es importante cuestionar la actual distribución de poder, eso es una de nuestras principales finalidades. incorporar a las mujeres en una proporción igualitaria y participación en igualdad de condiciones. Esto claramente ustedes lo deben saber porque estamos debatiendo el tema de paridad y quisimos ir a quemar todo ayer, pero bueno, seguimos en la lucha. Probablemente igual la paridad va a ingresar de alguna forma. Hoy demandamos una constitución feminista porque el derecho, hasta ahora, ha servido no solamente como una herramienta, que nosotros pensaríamos que puede ser una herramienta para poder acceder al poder, pero ha sido un obstáculo en muchas circunstancias, por una parte en el lenguaje y otra parte por la visión androcéntrica que ha tenido el derecho hasta ahora. Entonces, esta nueva constitución para nosotros es una oportunidad de poder generar un nuevo pacto social con mujeres, con la comunidad LGTBI, con otras sociedades, otros grupos que han sido invisibilizados. Y las mujeres, como hemos sido invisibilizadas durante tantos años, sabemos de invisibilización, por lo tanto, creemos tener las herramientas para poder enfrentar esa situación. Debemos establecer garantías de paridad de género de la conformación de la comisión técnica, esto es lo que estábamos hablando, hasta que termine el proceso constituyente, lo ideal sería ser parte de todo el proceso. ¿Por qué necesitamos una constitución feminista? Aparte de lo político que ya les comenté, que es básicamente quitarle las bases al neoliberalismo capitalista, es porque hemos tenido una invisibilización histórica del género, en el derecho, estamos hablando de nuestro rubro, con una falsa pretensión de neutralidad. Se ha utilizado la igualdad, como les comenté, para esconder diferencias, diciendo que los hombres y mujeres son iguales. En estricto rigor, una constitución feminista, a la cual, como de última generación, por decirlo de alguna forma, no la que nosotros aspiramos a hacer ahora, no debieron ni siquiera utilizar la palabra mujer. No deberían necesitar siquiera establecer derechos especiales para las mujeres. Una constitución feminista sería minimalista y tendría conceptos tan abstractos y tan igualitarios que no requeriríamos utilizar esos conceptos. Sin embargo, estamos en etapas larvarias del feminismo, donde necesitamos una constitución feminista de primera generación para poder eventualmente llegar a ese feminismo. ¿Por qué una constitución feminista? Bueno, como les comentaba, por la desigualdad, porque necesitamos transformaciones profundas, y las transformaciones profundas hemos tratado de buscar por dónde pueden venir, cambiar el modelo, cambiar el catálogo de derechos fundamentales, pero en el fondo esto tiene que ver con el enfoque, es cambiar el enfoque, y el enfoque androcéntrico plasmado en la actual constitución es el que nos ha tenido amarrados durante todo este tiempo a una serie de principios rectores, de los cuales no hemos podido soltar. Por ejemplo, el tema de la propiedad privada, que también es un principio que es muy patriarcal, podemos después hablar un poco de eso. Bueno, necesitamos redistribuir el poder, eliminar las barreras de entrada para las mujeres, en la política, aplicar justicia con perspectiva de género y generar nuevos mecanismos de participación democrática. No estábamos hablando de eso, de los mecanismos de participación, que también son parte de un concepto de feminismo y de constitución feminista, la participación. Es súper importante que se entienda, porque a pesar de que no hablamos de mujeres, probablemente tal es lo que les decía, una constitución feminista no necesitaría hablar de mujeres, habla de igualdad en un sentido tan amplio, que no necesitaría esto. ¿Dónde podemos implementar entonces nosotros un feminismo dentro de una constitución? Esto es como para que la gente diga, bueno, ¿y qué es esto? ¿Qué es esto de una constitución feminista? Muy importante, los derechos fundamentales. Es esencial que los derechos colectivos y comunitarios adquieran una importancia distinta y que tengan un valor supremo sobre los derechos individuales, que eso ha sido la visión hasta ahora que se ha tenido de los derechos, como el derecho de propiedad, que es muy importante, o los derechos de primera generación, mi vida, mi integridad física, mío, mío, mío. El feminismo busca poner estos derechos sociales sobre la palestra para que la gente comunitariamente empiece a tener otro valor de lo público también. Entender a los derechos sociales como igualdad sobre las libertades. Siempre hay una pugna aquí filosófica con respecto a qué es más relevante, la libertad, la igualdad, y no voy a decir yo aquí que uno es más importante que el otro, sin embargo creo que el enfoque debe ser sobre la igualdad. La igualdad, además, hay que verla desde otra perspectiva porque hasta ahora nos hemos casado con una igualdad formal, que es como somos iguales ante la ley, que es lo que dice la Constitución. Sin embargo, a nuestra Constitución le faltan muchos conceptos de igualdad. Hay conceptos multidimensionales de igualdad que no están contemplados en nuestra Constitución. La existencia de un Estado plurinacional, por ejemplo, el reconocimiento del pueblo originario, eso es un concepto de igualdad que nuestra Constitución no reconoce. Entonces, el reconocimiento de los grupos minoritarios y otro concepto de democracia, no basado solamente en la mayoría, eso es el reconocimiento de otros conceptos y otras dimensiones de igualdad. Súper, súper importante. El uso del lenguaje no sexista o inclusivo, que también ha sido debatido, no voy a defender el uso de niñes, ni todo eso, porque no es algo que yo suelo usar, pero no me molesta. Pero la inclusividad va más allá de utilizar otras jergas. La inclusividad tiene que ver con cómo se conceptualizan las cosas. Por ejemplo, si en el derecho, es un ejemplo que puede sonar un poco tonto, pero nosotros, por ejemplo, para ejemplificar la culpa, utilizamos el concepto de buen padre, familia. Puede ser una tontera, y uno entiende con la inteligencia de hoy día a lo que se refiere al derecho cuando se refiere a eso. Pero esos son conceptos androcéntricos que tienen que salir de la redacción de un texto que se supone que nos representa a todos como sociedad. La diversidad y el multiculturalismo, por lo tanto, dado este concepto nuevo de igualdad que les estoy explicando, va a ser el resultado de aplicar esa nueva mirada frente a la igualdad. Y ante todos estos principios, es muy relevante cambiar el rol del Estado y dejar de ser un Estado subsidiario para pasar a ser un Estado social de derechos. Esto es debatible, claro, porque mucha gente te puede decir pero el Estado social de derechos no ha funcionado en todos los lugares que está bien. Pero yo creo que un Estado social de derechos feminista es algo que no se ha intentado hasta ahora y que vale la pena al menos preguntarse si es una alternativa. Bueno, acerca de la discriminación, claramente, donde nosotros hemos sido objeto de discriminación por muchos años, la Constitución actual habla de prohibición de discriminación arbitraria, pero toda discriminación es arbitraria, ¿cierto? Y afirmar lo contrario sería justificar que existen formas no arbitrarias y, por lo tanto, válidas de discriminar. En una Constitución feminista, entonces, la prohibición de discriminar y la obligación del Estado de realizar acciones afirmativas a grupos especialmente vulnerables o susceptibles de ser discriminados es parte de este Estado social de derechos que yo me remití hace cinco minutos. Acciones afirmativas es súper importante porque es un concepto que se está usando harto ahora cuando estamos hablando de los sistemas electorales. Yo no sé si han escuchado sobre acciones afirmativas. La existencia de escaños reservados, por ejemplo, es una acción afirmativa. Es algo parecido a lo que antes se llamaba como la discriminación positiva, que es un concepto que ya no se usa, pero que tiene que ver con el refuerzo, el reforzamiento que hace el Estado de ciertas situaciones justamente para lograr la equidad. Y aquí es donde el concepto de igualdad tiene otro caris también, que es la equidad, es distinto a la igualdad. Esto yo me imagino que todo el mundo lo sabe, pero igual no es malo volver a repetirlo. Que aquí es donde se confunde que a todo el mundo no le podemos dar lo mismo y eso es como el concepto de igualdad, démosle a todo el mundo lo mismo. La equidad es darle a cada uno lo que necesita o lo que merece según las circunstancias. Y eso es muy diferente porque implica hacer un análisis de la situación de cada persona, no de cada persona en particular, sino de grupos en este caso, y poder tomar acción en función de eso. En este caso es muy importante que la política pública tenga un enfoque derivado de este concepto. Entonces, ¿qué es lo que debiera contener como mínimo una constitución feminista? Como para recalcar, uno, consagrar derechos sociales como igualdades más que como libertades, dos, desarrollar los derechos colectivos y comunitarios de manera preferente sobre los derechos individuales, consagrar deberes y obligaciones específicas del Estado, súper importante, establecer mandatos generales para el poder legislativo y ejecutivo para generar políticas públicas con enfoque de género. Establecer expresamente derechos específicos de las mujeres, es lo que yo les explicaba con respecto como una primera generación de constitucionalismo feminista, porque es necesario, ojalá en un futuro no necesitemos recalcar esta existencia de derechos, pero se requiere reconocer los derechos de mujeres, de personas LGTBIQ+, pueblo originario. Reconocimiento de distintos tipos de familia, que también es algo que nos tuvo amarrado mucho tiempo, ¿cierto?, cuando hablábamos de conceptos válvulas como la familia, el núcleo fundamental de la sociedad, que decía nuestra constitución, pero que es la familia, cómo se entendió la familia, quién da el contenido a ese concepto, es la sociedad. El derecho a vivir sin violencia, violencia en todos sus matices. La igualdad de derechos políticos, acceder y ejercer cargos públicos sin discriminación, y esto de discriminación no significa solamente tener un discurso de odio, sino que implica bajar las barreras a la entrada, permitir los accesos, desde tener salacunas en todos los lugares hasta tener posnatales compartidos. Derechos sexuales y reproductivos, que me encanta dar el ejemplo siempre del posnatal masculino, porque siempre tienden las personas a hacer una relación entre el derecho reproductivo y el hecho de ser mujer, cuando el derecho reproductivo es algo social. Y por lo tanto, un derecho, por ejemplo, de un hombre a tener un posnatal extendido, le permitiría a él tomar un rol distinto en la sociedad y optar, y no estar amarrado en este patriarcado que yo les decía que es como asignaciones fijas de roles, sino de determinar, yo quiero ser esto, yo quiero ser parte, yo quiero estar en mí con mi familia o quiero tener este rol de trabajo, pero tener la alternativa, porque hoy día ni siquiera los hombres tienen la alternativa, porque también son esclavos del patriarcado. Reconocer el trabajo doméstico no remunerado, también es súper relevante, hay un proyecto de ley hoy día sobre la invisibilización del trabajo, que es una invisibilización general, puede ser de hombres y mujeres, el tema es que hoy día lo realizan un 80% o más las mujeres. Igualdad del acceso y ejercicio de la propiedad, esto tiene que ver con algunas instituciones añejas, como la sociedad conyugal y algunas cosas así que tienen que ver con autorizaciones, pero que hay que cambiar porque son resabios de una sociedad que ya no nos representa. Establecer derechos sociales como acabar con la discriminación en salud, todos sabemos lo que pasa con la ISAPR, ¿cierto? Garantizar educación gratuita y calidad laica y no sexista, súper importante, es base de que el feminismo se pueda entender desde el origen a través de la educación, quitando los prejuicios que ha tenido siempre el feminismo, porque yo creo que el gran prejuicio del feminismo tiene que ver con el nombre feminismo, que como se llama feminismo, la gente siempre piensa que es como el machismo, pero en versión mujer y no lo es, porque siempre tengo que explicar lo mismo, el machismo fue una imposición de género, el feminismo es una perspectiva de género y ahí está la diferencia. Además de estos derechos, es importante también dentro del constitucionalismo feminista está considerar los tratados internacionales que van mucho más avanzados en derechos fundamentales y incorporarlos a la constitución, hoy día la constitución los incorpora, hay una norma que dice que tienen rango constitucional los tratados que tratan sobre derechos fundamentales, el problema es que no hay mecanismos y herramientas para hacer efectivos esos tratados internacionales en derechos fundamentales, entonces la nueva constitución debiera contemplar esas herramientas para que convenciones súper importantes en el caso de la mujer como la Belém Dupará por ejemplo, sea adoptada derechamente en Chile como por ejemplo la violencia contra la mujer y debe reconocer por ejemplo la existencia de pueblos originarios consagrando garantías específicas que permitan protegerlo, esto tiene que ver con estos conceptos, otros conceptos de igualdad. Yo creo que con eso más o menos les doy una mirada general sobre de qué se trata la constitución feminista y ahora la profesora Verónica les va a hablar un poco de feminismo. Bien, bueno, yo estoy encantada, muchas gracias por invitarme y también estoy muy contenta de que esté Constanza aquí al lado mío, bueno, yo soy bastante mayor que Constanza pero durante mucho tiempo las académicas feministas estuvimos pensando así como somos como el circo pobre y que hacemos todas las pocas que somos y ahora vemos cómo ha surgido un grupo de abogadas feministas que han hecho un trabajo impresionante, pareciera que fueran miles y miles y Constanza me dice que son menos y que realmente trabajan muchísimo cómo han entrado y cómo están trabajando desde trabajando en el Congreso hasta trabajando en los barrios todos los fines de semana dando asesoría entonces es realmente maravilloso ver eso y por supuesto que es maravilloso ver cómo ha avanzado el tema del feminismo del feminismo en la sociedad en la gente joven en hombres y mujeres yo le dije a Constanza que empezara a hablar ella porque no nos habíamos puesto de acuerdo en qué es lo que íbamos a hablar y yo me adaptaba entonces lo que traje voy a ocupar algunas cosas otras no porque creo que prefiero que esto sea como una conversación sobre todo darle espacio a ustedes pero hay muchas cosas que ella dijo que yo iba a tratar y que son súper interesantes ¿por qué es relevante el feminismo o la perspectiva feminista en el proceso constituyente? es muy importante porque la constitución es por una parte claro la ley fundamental ¿qué significa que sea la ley fundamental? es que jerárquicamente es la ley que está más arriba lo que significa que todas las es la que establece la organización básica del Estado entonces una constitución normalmente tiene dos partes una parte que se llama orgánica y una parte que tiene que ver con derechos fundamentales y la parte orgánica en el fondo lo que decía Constanza hay que volver a pensar en cómo se distribuye el poder bueno en la constitución están las reglas más básicas de cómo se distribuye el poder por ejemplo se establecen los poderes del Estado ¿no es cierto? el poder ejecutivo que está en el presidente y sus ministros y qué hace el presidente y sus ministros ahí en la constitución están las reglas más básicas sobre cuál es el poder que tiene el presidente ¿no es cierto? cuál es el poder que tienen los ministros qué es lo que puede hacer el presidente y qué es lo que no puede hacer porque uno de los principios básicos en el derecho y en el derecho constitucional es la idea de Estado de Derecho ¿qué significa eso? que el Estado tiene que conformarse con el derecho el derecho es como el mapa ¿no es cierto? como la estructura dentro de la cual el Estado se mueve y eso es muy importante ¿no es cierto? y la estructura básica la da la constitución después vienen las leyes después vienen los reglamentos decretos y después empiezan a haber resoluciones dictámenes así como normas mucho más chiquititas pero todas estas normas que vienen debajo de la constitución tienen que estar siempre cumplir de estar de acuerdo con la constitución ¿no es cierto? tienen que ser coherentes con la constitución no pueden ir en contra de la constitución y las autoridades y los poderes que la constitución crea tienen que actuar siempre dentro de las normas constitucionales y dentro de las leyes que configuran lo que pueden hacer ¿ya? hay un artículo súper importante en nuestra constitución pero que en general está en todas las constituciones probablemente va a estar en la nueva constitución algo parecido de que los órganos del Estado actúan válidamente dice previa investidura regular de sus integrantes ¿qué significa eso? desde que se se nombra una autoridad ¿no es cierto? como ministro por ejemplo antes de que se le nombre no puede hacer cosas de ministro después de que salga no puede hacer cosas de ministro dentro de o sea órganos que están actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes dentro de su competencia o sea aunque el presidente sea la máxima autoridad del Estado y del gobierno no puede hacer la pega que le da la constitución por ejemplo a un juez ¿me entienden? o que le da la constitución a un parlamentario porque está fuera de la competencia del presidente dentro de su competencia y en la forma que establezca la ley ¿no es cierto? entonces eso imagínense la idea de que esta idea de Estado de Derecho que la expresión lo dice muy bien el Estado tiene que estar ordenado la forma en que todos los órganos estatales todas las autoridades estatales tienen que regirse por por el derecho y entonces es muy importante lo que dice como el cimiento de todo que es la constitución porque todo lo que viene debajo de la constitución tiene que ser no puede contradecirse y tiene que cumplir en el fondo los mandatos constitucionales por eso Constanza dice es muy importante que hay un mandato en la constitución para que el Estado haga cosas que a nosotros no nos interesa ¿no es cierto? bueno entonces por un lado la constitución es esta ley superior que es muy importante que esté bien hecha ¿no es cierto? y que sea representativa y que sea la ley que nosotros como comunidad política nos damos o sea tiene que ser nuestra tenemos que sentirla como nuestra y ese es el problema que tiene la constitución actual además de ser una constitución ilegítima en su origen es una constitución pero hay muchas constituciones la mayoría de las constituciones del mundo son ilegítimas en su origen porque cuando se dicta una constitución normalmente es después de o que hayan derrocado un gobierno o que haya habido una guerra o que haya habido que se haya un proceso de independencia entonces siempre ha sido un poco por la fuerza como empiezan las constituciones normalmente pero la gente se las va apropiando se va sintiendo que son nuestras la constitución que tenemos actualmente nunca la hemos sentido nuestra por una serie de razones que si ustedes buscan a Fernando Atria en un video le va a aplicar muy bien porque nunca hemos sentido que la constitución es nuestra pero la constitución además de ser la ley superior es un pacto social es un pacto político y por eso es muy interesante que las encuestas revelen por ejemplo que cuando le dicen a la gente bueno ¿cómo seguimos ahora? ¿cómo tiene que cambiar la cosa? ¿cuál es el camino en adelante? bueno lo primero que dice la gente es que renuncie Piñera o sea que se vaya Piñera ¿no es cierto? pero después de eso esta encuesta la gente dice bueno en realidad no estamos seguros de que eso cambiaría nada no cambiaría el sistema completo no es la solución pero lo siguiente que viene es nueva constitución y vimos en la consulta ciudadana de las municipalidades que nueva constitución la gente quiere nueva constitución y quiere nueva constitución no porque tenga claro la idea del estado de derecho que se yo que la regla no sino que porque sabe ahí hay un conocimiento que tienen las personas sabe que la constitución es nuestro pacto digamos es lo que en la constitución ponemos las normas básicas que nos representan y los derechos que sentimos que tenemos que reconocernos a todas las personas ¿no es cierto? y por eso también tiene que ser nuestra o sea es un pacto además de una norma jurídica es un pacto social ¿y por qué ahora queremos nueva constitución? porque de alguna manera no nos reconocemos con las reglas en que estamos viviendo ¿no es cierto? decimos esta no es la sociedad que yo quiero por muchas razones las mujeres tenemos clarísimo que por lo menos en términos de cómo se dan las relaciones de género no es lo que nosotros queremos o sea no no es justo este pacto como lo tenemos ¿no es cierto? entonces ¿y por qué? ¿cómo ha sido el pacto? ahora yéndome ya al tema del pacto de género ¿cómo queremos una sociedad en que las relaciones entre hombres y mujeres sean distintas? las relaciones entre grupos de mujeres sean distintas las relaciones entre todas las personas que conformamos la comunidad sean distintas ¿no es cierto? bueno un poco lo decía Constanza muy bien y aparte la constitución es como un pacto social esta idea del pacto social nació en el siglo XVIII con los filósofos que se llaman los filósofos contractualistas ¿no? los filósofos contractualistas necesitaban necesitaban justificar la existencia del Estado ¿por qué vivir bajo un Estado era legítimo? ¿ya? entonces dijeron la idea general ellos difieren pero la idea general es decir bueno porque si no si no vivimos o sea la conformación del Estado es resultado por lo menos de una especie de pacto hipotético digamos o sea porque si no viviríamos en un Estado de naturaleza ¿no es cierto? entonces y nos ponemos de acuerdo en este pacto hipotético de cuál es de qué es lo que puede hacer el Estado y cuáles son los derechos básicos de las personas ¿no es cierto? bueno y después en la época de la Revolución Francesa por ejemplo en que fíjense que antes de la Revolución Francesa lo normal lo que se consideraba el sentido común era que las personas no eran iguales ¿ya? las personas eran tenían distintos estamentos o sea estaban los artesanos estaban los comerciantes estaba la nobleza estaba el clero pero lo normal lo que se creía es que las personas no eran iguales esta idea de la igualdad universal y de la dignidad de que todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho era una estupidez digamos era totalmente contrario al sentido común ¿no? y el gran cambio y por eso es tan importante como símbolo la Revolución Francesa es que por primera vez se dice no lo normal no es las sociedades estamentales lo normal es que todos seamos iguales es que todas las personas sean libres e iguales en dignidad y derecho ¿ya? bueno esa es una frase que viene de la Declaración Universal de Derecho Humano que es muy posterior pero esa es la idea de la igualdad universal entonces en la Revolución Francesa se pelea por eso porque todas las personas son iguales que sean iguales ¿cierto? y las mujeres pelearon por eso muy fuertemente muy fuertemente ¿ya? pero cuando los hombres cuando la Revolución se instaló en el fondo y se derrocó al antiguo régimen las mujeres empezaron a decir bueno construyamos el nuevo régimen construyamos la nueva república siendo todas iguales entonces queremos derechos ciudadanos derechos sufragios poder acceder a la propiedad hay una fantástica filósofa escritora francesa que se llama Olympe de Gauche que ella dijo bueno ya yo peleé por esto ella era abolicionista además de de la esclavitud era súper adelantada en su época y ella dijo bueno ahora sí construyamos este nuevo pacto ¿no es cierto? nueva sociedad somos todos iguales queremos las mujeres acceso a la propiedad queremos derechos sufragios y los revolucionarios le dijeron a ver, a ver, a ver espérate esa no era la idea ¿no? esa no era la idea igualdad sí pero nosotros los hombres representamos a las mujeres así como representamos a nuestra familia completa digamos se fijan y ella ella sacó una declaración de derechos de las mujeres y las ciudadanas bueno y por esa y por otras razones también porque era girondina que se yo terminó guillotinada como mucha gente terminó guillotinada gente que había participado ¿no es cierto? en el proceso revolucionario pero eso no solo pasó en el siglo XVIII eso pasó también en la época de las sufragistas ¿no? principio del siglo XIX pasó en la época de las sufragistas las sufragistas pensaron que el problema de la desigualdad de las mujeres era que no tenían derecho a voto porque cuando tuvieran derecho a elegir y a ser elegidas se iban a elegir las personas correctas ellas iban a llegar y ellas por lo tanto iban a llegar a los puestos de poder político y iban a cambiar a la sociedad en todos sus aspectos ¿ya? se logró el derecho a voto después de de sangre de muchas mujeres sangre, sudor y lágrimas de muchas mujeres que murieron por esa causa se logró de a poco el derecho a voto pero no cambió la sociedad en términos ¿no es cierto? era tan fuerte el poder como dice Constanza del patriarcado tan fuerte que el solo derecho formal a votar y ser elegida no logró hasta el día de hoy no ha logrado representación de las mujeres en digamos en los puestos de poder político y en ningún otro en ninguna otra área donde haya poder ¿no es cierto? donde se ejerce el poder y más cerca de la casa acuérdense cómo pelearon las mujeres por recuperar la democracia en este país o sea las mujeres tuvieron un papel fundamental en la recuperación de la democracia en este país empezando por las joyas comunes en las mujeres por la vida cuando estaban todos los partidos los hombres dirigentes de los partidos políticos que no se hablaban de la oposición que no se podían poner de acuerdo las mujeres dijeron a ver tenemos un adversario en común que no somos entre nosotras sino que es la dictadura y fueron las mujeres las que impulsaron la unión de la oposición ¿no es cierto? pero ¿se acuerdan de la foto del primer gabinete del presidente Elwin? hay gente joven que yo creo que ya no se acuerda pero ustedes tienen que buscar la foto del primer gabinete del presidente Elwin la gente que es mejor como era solo hombres no había ninguna mujer ninguna y todas las demandas que presentaron las mujeres se les dijo durante mucho tiempo que perturbaban la transición a la democracia ¿no es cierto? fue muy difícil que pudieran poner plantear en las agendas de gobierno demandas propias del movimiento de mujeres ¿no es cierto? ¿y por qué pasa eso entonces? si hay derecho a formar al sufragio si hay igualdad formal como decía si en el fondo el discurso el discurso por la igualdad y la dignidad de todos es un discurso que lo tenemos desde el siglo XVIII ¿cómo no se entiende que incorpora no se entendió que en principio no se incorporó que no se entendió que incorporaba a las personas negras o que se yo personas indígenas no se entendió que incorporaba a las personas que no sabían leer y escribir no se entendió que incorporaba a las mujeres ¿por qué si el principio está ¿por qué por qué no se por qué no se hace efectivo por qué no se potencia ¿no es cierto? bueno y y y y eso es el patriarcado básicamente ¿no es cierto? eso eso es o sea es un sistema es un sistema completo es una estructura completa que se que se arma y que es tremendamente resistente ¿no es cierto? que está formada por normas culturales ¿qué significa que haya normas culturales? que son normas que no están quizás en la ley pero que si yo paso a llevar lo que se supone que yo tengo que hacer por el hecho de ser mujer por ejemplo o sea por el hecho de ser mujer por ejemplo yo no puedo tener una sexualidad demasiado exuberante ¿por qué? porque voy a tener una una ¿cómo se llama? va a haber una sanción social a eso ¿no es cierto? extremadamente fuerte ¿no es cierto? porque se va a decir que soy una mala mujer una mujer que eventualmente entonces cuando peleen la tuición de sus hijos va a perder la tuición de sus hijos porque no es la mujer como tiene que ser ¿no? como decía Simón de Beauvoir decía toda la gente dice bueno sean ustedes sean más mujeres necesitamos más mujeres ¿dónde está la mujer? decía Simón de Beauvoir y ella decía pero ¿cómo preguntan eso? estos políticos estos hombres si la mitad somos mujeres ¿acaso? ¿qué es ser mujer? ¿tener ovario? ¿tener en aguas susurrantes? decía ella ¿qué es ser mujer? y hay mujeres que tienen ovario y se le dicen a ustedes no es mujer ¿no? o sea hay una construcción social sobre lo que es ser mujer y esa construcción social tiene mucho que ver también con la forma en que se entiende el derecho porque la construcción social de lo que es ser mujer como decía Constanza está el de estar dedicada al aspecto doméstico al estar dedicada al ámbito de lo privado ¿y dónde está el poder? el poder está normalmente en el ámbito de lo público ¿no es cierto? el poder del dinero en el ámbito de lo público si yo trabajo no remuneradamente puedo trabajar muchísimo puedo trabajar mucho más que una persona que trabaja remuneradamente pero si yo trabajo no remuneradamente no tengo el poder que me da el dinero no tengo el poder que me da la influencia no tengo redes de poder porque estoy encerrada en mi casa ¿no es cierto? que es muy importante ahora en sociedades actuales las redes de contactos que dan poder no tengo poder político no tengo poder económico no tengo poder cultural ¿qué significa eso? los que piensan el Estado los que piensan la sociedad los que se educan los que han armado todo nuestro sistema de pensamiento han sido por siglos los hombres todo el sistema de pensamiento han sido los hombres y en el derecho y en el derecho constitucional han sido los hombres la mayoría de las constituciones del mundo a través de la historia la han hecho solo hombres incluso en la constitución colombiana que es una constitución que nosotros consideramos bastante progresista y es el año 91 tres mujeres lo que pasa es que las mujeres hicieron tanta incidencia que lograron que hombres llevara sus demandas ¿se fijan? entonces entonces junto con este pacto social venía asociado y no nos habíamos dado cuenta venía asociado tácitamente un pacto sexual un contrato sexual que era muy bien esta forma de que nos organizamos en que pensamos el Estado asume que va a haber alguien en la casa subsidiando que lo que pase en lo público funcione digamos los hombres no pueden salir a trabajar los hombres no pueden mantener a la familia los hombres no pueden dedicarse a la política no pueden dedicarse a estudiar no pueden dedicarse a eso si no hay alguien que le cuide a los hijos que le haga la comida que le planche la ropa etcétera ¿se fijan? hay un subsidio ahí muy importante de las mujeres desde lo privado hacia lo público que los cuide cuando están enfermos cuando son niños y cuando son viejos y por eso a las mujeres a las mujeres se les asocia con las labores de cuidado hemos estado a cargo de las labores de cuidado que son preciosas que son valiosísimas que no queremos tener un mundo que no tenga cuidado al contrario queremos un mundo que tenga más cuidado pero también queremos hacer otras cosas y queremos que los hombres se integren al mundo del cuidado primero porque les va a hacer la vida más integral y porque nosotros tenemos mucho que aportar en el ámbito de lo público ¿cómo se traduce? fíjense que hay una autora que se llama Frances Olsen que es muy inteligente que ella dijo Frances Olsen Olsen O-L-S-E-N tiene un artículo que está traducido al castellano así que lo pueden ver y que se llama El sexo del derecho ¿ya? es muy bueno ese artículo es súper bueno y ella dice que el derecho tiene sexo y que el derecho es masculino ¿ya? por lo tanto el derecho constitucional y la constitución es masculina ¿ya? ¿por qué? porque se dice que el derecho es objetivo el derecho es racional el derecho tiene poder el derecho es abstracto el derecho es universal todas esas características que nosotros entramos en el primer año de derecho es lo primero que nos enseñan ¿no es cierto? y fíjense que si yo pongo en un listado eso racional activo cultural poder objetivo abstracto universal están en una columna y miren lo que es contrario a esa columna lo contrario a lo racional es lo irracional lo contrario a lo activo es lo pasivo lo contrario a la razón es la emoción lo contrario al poder es la sensibilidad lo contrario al objetivo es lo subjetivo fíjense irracional pasiva emocional más cerca a la naturaleza sensible subjetiva concreta se preocupa de las cosas concretas se preocupa de las cosas particulares ¿quiénes son esas? entonces las mujeres se las asocia a todo aquello que no se asocia a lo masculino lo femenino y lo masculino son como dos dualismos ¿no es cierto? pero si fueran dos dualismos decimos bueno no importa el mundo necesita el yin y el yang ¿no es cierto? necesitamos los dos perfectos pero el problema dice Olsen es que no son dos dualismos que estén en igualdad sino que como decía también Constanza el patriarcado lo que hace es considerar superior todas las características de lo masculino y dígame que no es cierto que pensamos que es mejor ser racional que irracional que es mejor ser activa que ser pasiva que es mejor la cultura que es la naturaleza la civilización que es la naturaleza el poder que es sobre los objetivos sobre lo subjetivo lo universal y lo abstracto sobre lo particular y lo concreto por eso dicen que somos como ¿se fijan? entonces hay una valoración social que se nota en las leyes que se nota en todo de todo lo que tiene que ver con lo que hasta ahora se ha entendido como masculino y una subvaloración y una subvaloración de lo que hasta ahora se ha entendido como femenino y eso está enquistado en el derecho eso está totalmente enquistado en el derecho y eso ha significado bueno Simone de Beauvoir que es una gran pensadora feminista ella decía el hombre es como se concibe como el uno como esto es el ser humano el hombre y la mujer es la alteridad es como lo otro ¿no es cierto? y por eso es mi mujer la mujer de la señora de la mamá de ¿se fijan? que se usa mucho más estos de para las mujeres que para los hombres ¿no es cierto? bueno ¿qué significaba esto en términos de constitución? se ha significado que en el pacto social tanto en la redacción de las normas como en la declaración de qué es lo importante que esté ahí cuáles son los principios los valores que nosotros elegimos incluso en cómo se concibe un estado y cómo se concibe una constitución y cómo se concibe una democracia eso es muy interesante de lo que dijo Constanza también todo ha sido pensado desde la experiencia de lo masculino no podía ser pensado de otra forma uno no le puede exigir a los hombres que piensen desde lo femenino pueden hacer un esfuerzo de empatía ¿me entiende? pero siempre van a estar hablando por nosotras ¿no? pero la experiencia humana es una experiencia que se vive desde el cuerpo de hombres y desde el cuerpo de mujeres ¿no es cierto? son dos experiencias complementarias vemos el mundo de manera vemos cosas distintas hay un tema de que se ven las cosas distintas se experimentan las cosas distintas y eso se nota desde las consultas ciudadanas cuando la gente le pregunta ¿en qué quieren que la municipalidad gaste su plata? las mujeres van a decir en más iluminación y los hombres van a decir en qué pavimenten ¿por qué las mujeres van a decir en más iluminación? ¿ah? por seguridad ¿y por qué necesitan más seguridad las mujeres? porque sufren más violencia ¿no es cierto? ¿cierto? entonces a un hombre no se le ocurre yo tenía un estudiante que él acompañó a su polola la fue a dejar a su casa un día y al día siguiente no, pero ella lo acompañó a él y el día siguiente ella le dijo acompáñame a mi casa y él le dijo ay no, que lata ¿para qué? si te puedes ir sola y él le dice no, no me puedo ir sola y él me dijo yo nunca me he dado cuenta que ella de verdad no se podía ir sola porque corría un riesgo que yo no corro ¿se fijan? entonces en la constitución un poco pasa lo mismo ¿qué temas son constitucionales? o sea tenemos una las mujeres es una epidemia de violencia contra las mujeres y la violencia contra las mujeres nunca se consideró un tema constitucional nunca o sea el derecho a una vida libre de violencia no existe entonces los constitucionalistas tradicionales van a decir no, pero si eso está en la integridad física y psíquica en la constitución feminista dos basta la integridad física y psíquica pero en la constitución actual no en la constitución actual en la que necesitamos la feminista uno como se dice hay que ponerlo explícito ¿no es cierto? hay que ponerlo explícito porque si no se dice que son problemas de pareja porque si no el estado no tiene un mandato para cambiar para hacer algo realmente en serio porque cambian la estructura de las relaciones entre hombres y mujeres y se cambia ese patrón persistente de violencia en una constitución las mujeres por ejemplo son mucho más dependientes de los derechos sociales ¿por qué? porque las mujeres hasta ahora hemos criado estamos mucho más a cargo de los hijos y cuando nosotros tenemos un dependiente a cargo nuestro nosotros nos transformamos en dependientes secundarias porque alguien tiene que cuidarlo y por lo tanto no puedo salir a trabajar salvo que yo tenga a otra persona que me lo cuide ¿me entiendes? y entonces eso hace que estemos en una vulnerabilidad no porque nosotros seamos vulnerables sino porque estamos en una situación en que nos transformamos en dependientes secundarias porque no podemos ganar ingresos ¿no es cierto? y porque tenemos que cuidar a esos hijos entonces los derechos sociales o sea el tener acceso a la salud tener acceso a la a la vivienda etcétera tener acceso a la educación son muy importantes para las mujeres o sea un estado más social es muy importante para las mujeres o sea para las personas dependientes en general lo que pasa es que las mujeres como se ha estructurado en nuestra sociedad hasta ahora tenemos esta dependencia producto de que creamos a los niños ¿ya? después esta idea de la igualdad también yo refuerzo lo que decía Constanza y con eso tengo muchas más ideas pero voy a terminar con esto no pero voy a decir dos cosas esto la igualdad formal está perfecta cuando realmente tengamos absoluta va a estar perfecta cuando realmente tengamos absolutamente incorporado que el modelo de persona en el que estamos pensando cuando dictamos las leyes y las normas y diseñamos políticas públicas es un modelo hombre-mujer y no solo hombre-mujer sino que hombre-mujer discapacitado no discapacitado indígena no indígena LGTBI no LGTBIQ no sé qué o sea cuando lo que decía Constanza cuando todo ser humano sea considerado como un perfecto ser humano al que se le reconocen derechos y se le reconozca cuáles son sus propias intereses y necesidades ¿se fijan? y en esto las mujeres somos todas distintas las mujeres no es la mujer la mujer no tiene características innatas o podemos discutir si tiene algunas características innatas pero la experiencia de vivir en una sociedad en que nos ponen ciertos roles nos adjudica ciertas características hace que compartamos necesidades visiones etcétera que están completamente ausentes en este momento en la constitución y es muy importante que estén por eso cuando redactemos la nueva constitución tiene que haber clases de igualdad y en esto no hay que invertir la rueda hay experiencia hay experiencia en el derecho internacional de los derechos humanos en el derecho constitucional de otros países en cómo entender la igualdad en una forma más de igualdad sustantiva para llegar a una igualdad de hecho de verdad y no quedarnos en como en la superficie se puede ya lo último que quería decir es que no solo tenemos que meternos en la parte de los derechos de la constitución sino que también tenemos que meternos y en eso sabemos mucho menos pero tenemos que empezar a pensar en todos los mecanismos de poder o sea ¿qué es más democrático? ¿qué es más participativo? ¿qué es más legítimo? un régimen presidencial un régimen semipresidencial un régimen parlamentario ¿cómo es mejor la distribución del poder? ¿cómo se van a reflejar mejor los intereses de todas las personas en un país más descentralizado con más descentralización más centralizado o no? ¿me entienden? ¿quiénes tienen que resolver los conflictos? ¿queremos darle más poder al presidente? ¿más poder al parlamentario? ¿queremos tener tribunal constitucional? ¿no queremos tener tribunal constitucional? esas reglas que parecen como muy procedimentales muy orgánicas que no son de nuestros valores que es mucho más fácil hablar de nuestros valores de nuestros derechos sino que estas otras son muy importantes porque nos dice cómo dónde ponemos el poder ¿quién? ¿quién? ¿vamos a tener el derecho a los ciudadanos de presentar iniciativas de ley en el sentido de juntar una cantidad de firmes y obligar al Congreso a discutir nuestros proyectos ahí hay más poder para la ciudadanía ¿se fijan? ¿o no? ¿ya? bueno yo me quedo ahí entonces porque queremos tomar un poquito algunos comentarios de ustedes o preguntas muchas gracias muchas gracias vamos a abrir un espacio de preguntas con respecto a la exposición a la temática mejor dicho no sé si alguien tiene alguna consulta compañero buenos días mire yo primero voy a hacer un análisis de lo que está pasando yo creo que principalmente ya hace muchos años más que 30 que falta educación sexual en séptimo hacia arriba educar a nuestros a nuestros hijos con con más valores en cuanto a sexualidad porque en la casa yo veo que se practica mucho de que el hombre tiene que ser servido y nunca nunca yo lo veo entre los amigos las amistades los familiares que siempre el hombre es el cómodo a la mujer no le ayuda a hacer el almuerzo no le ayuda a lavar entonces cuando los hijos ven eso prácticamente o psicológicamente ya va en su mente yo soy hombre tengo que ser igual que mi papá yo pienso que ese es el punto por la igualdad porque parte de la casa el Estado por otra parte tampoco le da la facilidad a la mujer para cuidar los hijos para poder trabajar o para hacer otras labores entonces partiendo de esas bases nosotros los hombres tenemos que aprender más hacer más participativos en el hogar para que nuestros hijos vean el reflejo de uno porque la mayoría vengo cansado oye es que resulta que he estado todo el día y por otra parte el hombre no valora a la mujer como 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 debería ser porque la mujer está cuantas horas trabajando hace la tiene que empezar haciendo las camas en fin todas las cosas de rigor de un hogar entonces el hombre llega a las 7 llega a las 6 cansado cuando la cosa es de 2 entonces yo creo que en la constitución en la nueva constitución hay que poner todos los valores sobre todo darle más auge a la mujer y vemos que el estado y todos nuestros parlamentarios y todos nuestros presidentes le han puesto muy poco a la igualdad de género y también de los pueblos originarios para nosotros por ejemplo eh Isla de Pascua Temuco donde están nuestras raíces entonces están aparte ellos viven un mundo aparte siendo que son partícipes de Chile entonces no tienen representidad en nuestro senado que es lo principal porque ellos en la Araucanía todos reclaman y nosotros que estamos en Santiago decimos ah hoy están matando carabineros en fin hacen un montón de cosas pero no en la profundidad yo estuve en Temuco al interior y me di cuenta de que la gente está muy sentida porque en el gobierno militar le quitaron muchas tierras y esas tierras no han sido de vuelta y por la plata que se las compraron era como no sé comprar cualquier cosa mucho más barata entonces por ahí mi consulta es yo pienso que el 50% de la gente que va a hacer esta construcción de la constitución tiene que estar con la mujer encima si el próximo año tenemos que elegir diputados y senadores y alcaldes la mujer tiene que estar presente porque considero que los los hombres que hoy día están en el senado son todos corruptos y por el poco poder de la mujer que tenemos en el senado hacen lo que quieran porque la mujer dice bueno son mayoría entonces hola buenas quiero hacer varias preguntas y una pequeña reflexión con respecto a cómo se plasmaría el el feminismo dentro de la constitución o sea cómo estaría redactado así más o menos como el principio de subsidiariedad que está en el artículo 1 inciso 3 y que se plasma dentro de la constitución cómo estaría plasmado estaría primero plasmado como un principio o como una regla si sería como textura abierta o se cumple o no se cumple otra pregunta así personal con cuál contractualista se queda si se queda con Rousseau con Locke o con Hobbes entendiendo igual este tema de la libertad igualdad y fraternidad entonces tendríamos que cambiar igualdad libertad y fraternidad o sería fraternidad igualdad y libertad porque en eso están basados igual los derechos sociales más o menos y también cómo cómo veríamos este principio de roles porque o sea entendiendo que el patriarcado afecta a las mujeres también afecta a los hombres porque o sea no afecta de que no de que el hombre tiene que jugar a la pelota de que el hombre se tiene que vestir de azul igual es una presión social grande para el hombre y nosotros por lo menos mi generación este tema del feminismo yo creo que está o sea por lo menos en mi casa en mi familia está normalizado nunca he tenido problemas con el feminismo incluso para mí me causa cierto problema el concepto porque para mí es algo normal es algo de sentido común no yo no entiendo por qué existe porque no entiendo la violencia hacia la mujer no lo logro comprender porque es algo que nos que en nuestra generación estamos acostumbrados a trabajar con las mujeres o sea es como son nuestras compañeras incluso le demos más respeto a las mujeres que ciertamente a nuestros compañeros porque como que sentimos esa ciertamente autoridad y mucho respeto a veces nos da miedo trabajar con las mujeres porque nos retan más entonces igual es un problema y también cómo se vería aquí lo que decía el compañero con respecto a la sexualidad también cómo se vería dentro de la nueva constitución como también como un principio porque más o menos Foucault habla sobre la normalización de la sexualidad de que nosotros en la actualidad tenemos esta normalización de la sexualidad como ciertamente más vulgar y es la única forma en que la vemos y hay que entender que la sexualidad es un rol ni siquiera un rol es una cosa de la naturaleza humana que debemos comprenderla como algo natural y no como algo vulgarizado a mí me da ciertamente rabia ver cuando pasan los camioneros gritándole cosas a las chiquillas porque eso no es normal dentro de nuestra nueva generación no es normal y también cómo entender y cómo se va a ver este tema de las funas también porque ha pasado todo este tema de las funas y hay ciertamente un principio inquisitivo de expulsar como de exhumar al tipo que está afunado en vez de hablar con él y ciertamente como reeducarlo y hacerle entender de que esas actitudes están malas y cómo se pueden reingresar a la sociedad también o si van a estar afunados por toda la vida o si qué trabajo se puede hacer con ello eso tengo dos dudas primero si Chile firmó tratados sobre eliminar la violencia hacia la mujer es posible poder sancionar lo que se hizo ayer de alguna forma el hecho de dejarnos fuera de la elaboración de la constitución o sea no tenés la paridad y segundo yo lo quiero hablar desde la experiencia de vivir en un lugar marginado cómo se puede erradicar el machismo y la violencia en lugares donde se creció con violencia o sea no solamente dentro de la casa y la violencia que se fue afuera en las calles cómo eliminamos esa violencia porque yo he visto ahí como el hombre le dice a la polona ya si a mí me gusta andar con todo esto si no te gusta te va y todo ese tema y he visto como le han pegado a las mujeres porque pelean entonces cómo partimos eliminando de ahí esa violencia que ya está como muy arriesgada arraigada en comunas que son precarizadas se ha visto que hay grupos de mujeres que son agresivos cierto como decía el compañero acá que en reuniones expulsan a los hombres y eso es poca ayuda cierto para la comprensión de lo que significa realmente que es algo que yo estoy normalmente haciendo en mi casa porque se ridiculiza etcétera y yo explico que es mucho más que eso verdad y eso es lo que yo diría que gran parte de la sociedad está viendo por una parte rechazan porque esto es nuevo y estos grupos también poco ayudan verdad entonces quisiera saber si hay alguna idea de estrategia para que eso no suceda y suceda al revés que empecemos a integrar cierto a los jóvenes consultarle más que nada como hoy día en la nueva constitución bueno vemos el feminismo pero también como lo hacemos convivir con las distintas culturas también en Chile porque en Rapa Nui la cultura mapuche los tratamientos y las relaciones interpersonales son muy distintas también entonces quería saber cómo eso también se puede expresar dentro de una nueva constitución para generar una integración cultural ¿alguna otra pregunta compañero esta no es una pregunta esto es más que nada para poder eliminar ciertos paradigmas bueno como usted ha dicho la humanidad desde que nosotros conocemos como historia ha sido contada por hombres pero la historia es mucho más extensa que eso por ejemplo hoy día si yo les hablo de Lemuria o de la Atlantia muchos se podrían reír no si eso es una leyenda eso no existe pero en la historia también habla de que el mundo o el planeta la palabra planeta es nueva fue gobernada por mujeres Lemuria y la Atlantia fue gobernada por mujeres y esto fue más que nada porque las mujeres eran muy respetadas porque traían la vida al mundo hasta que el hombre empieza a cambiar su inferio nuestro cerebro tiene dos partes una parte femenina y una parte masculina uno puede potenciar esa parte sin perder la virilidad por así decirlo en el caso del hombre y en ese entonces el hombre empezó a irse más para el lado masculino y derrocó a la mujer y empezaron a aparecer todos los que son estos monumentos no sé había veneraban a ellos mismos lo que yo siento que hoy día no solamente en Chile sino que en el mundo entero hay un despertar no solo de la mujer sino que de todas las etnias o los grupos que siempre fuimos postergados y hoy día la mujer está tomando un rol muy significativo ¿cuál es el problema también que conlleva eso? la mujer también es machista y si nosotros vemos a las mujeres líderes que están en la ONU en distintos sectores de nuestra sociedad están actuando de forma machista ¿y qué es lo que estaría haciendo el movimiento feminista para que las mujeres que actúan de forma machista cambien eso y empiecen a actuar como lo hicieron hace 20.000 años que es más o menos la edad donde la mujer gobernó el planeta eso más que nada si igual tengo una pregunta disculpe es que a propósito de que claro efectivamente ahora se ha generado una nueva como conciencia o toma de conciencia por parte de los hombres con respecto a los roles o la igualdad de género pero yo siento que eso igual está permeado también por el mismo patriarcado porque por ejemplo cuando uno dice no pero es que ahora los hombres tenemos que ayudar en la casa también pero por qué tenemos que ayudar si son tareas compartidas o sea ahí también se denota que hay cierta cierta cuestión de roles en el cual el hombre tiene un rol la mujer tiene un rol pero claro entonces tiene que haber igualdad entonces los hombres le vamos a ayudar a la mujer en su rol eso igual denota machismo y es parte del patriarcado o esta cuestión de decir que hay cosas que son femeninas y hay cosas que son masculinas pero las vamos a aceptar porque eso no nos quita ni lo masculino ni a las mujeres les quita lo femenino o sea lo que decía la profesora recién como lo subjetivo es femenino y lo subjetivo es masculino pero por qué va a ser lo subjetivo femenino o sea entonces mi pregunta apunta a yo al menos soy de la idea de que en un futuro no sé si utópico ideal no sé pero apuntar hacia la abolición del género digamos y de los roles de género entonces quería saber cuál es la opinión de ustedes con respecto a eso a la abolición del género digamos ¿alguna otra pregunta? yo voy a tratar de responder transversalmente un poco o fácil tratando de acordarme de todas las preguntas que hicieron pero primero con respecto a la constitución primero esta constitución nos dice que el estado es subsidiario y justamente lo mismo va a pasar con el feminismo si es que lográramos una constitución feminista es permear el feminismo en las distintas partes como la profesora bien dijo las constituciones se forman de dos partes una parte orgánica y una parte dogmática la parte orgánica un profesor que se llama gargarela la llama sala de máquinas que es la parte donde se estructura el poder se estructura el estado se estructura el gobierno y en esa parte hay que intervenir si tú me preguntas a mí en lo personal lo primero es la paridad como estamos hablando de etapas larvarias del feminismo de nuevo o sea me encantaría poder hablar de cosas mucho más avanzadas pero lo primero es establecer la paridad no solamente en el proceso constituyente sino en absolutamente todas las instancias de toma de decisiones públicas y privadas también eso es lo primero eso es la sala de máquinas segundo muy importante punto que dijo la profesora porque esto es algo que yo siempre digo cuando vengo a hablar de estas cosas el sistema político es muy relevante y lamentablemente uno tiene tanta información que entregar que hablar del sistema presidencialista que es todo un rollo todo un mundo de ciencias políticas es difícil de meterse a la gente pero yo trato de reforzar la idea de que hay que buscar un sistema político apropiado y ad hoc con el feminismo o las ideas del feminismo que de nuevo no son las mujeres sino que son las ideas detrás del feminismo el feminismo va a permear esa parte que también tiene que ver con la estructura de poder con la descentralización como vemos nosotros el país mismo el sistema económico también va a tener que ver con eso y por otro lado también la vamos a ver en la parte dogmática en los principios valores y en derechos fundamentales en los derechos reproductivos y sexuales en los derechos específicos para las mujeres de nuevo en esta palabra varias de feminismo todo eso todos esos contenidos que yo de hecho les mencioné en algún momento son lo que podría formar una constitución feminista ahora con respecto a lo que comentaste no te equivoques porque yo nací en una familia que es un matriarcado pero un matriarcado durísimo mi abuela mi nana durísimo y yo siempre pensé que no era feminista y que no necesitaba ser feminista hasta hace muy poco tiempo cuando me di cuenta como el patriarcado permea hasta tal punto a todos que no nos damos cuenta cuando de repente nosotros mismos no somos feministas yo validé cosas que me pasaron en la vida y las justifiqué racionalmente empáticamente desde el feminismo empoderada yo salgo de esto pero lo que me ocurrió me ocurrió igual y eso fue porque uno de alguna forma naturaliza ciertas cosas porque el patriarcado permea permea hasta tal punto que uno incluso siendo feminista no se da cuenta de todas las veces en que uno se tiene que enfrentar a él y después voy a tomar como el punto que dices tú con respecto a a eso con respecto a los pueblos originarios es un tema súper complicado pero lo que hablamos de la igualdad sustantiva tiene que ver justamente con reconocer por ejemplo un estado plurinacional en el caso de los mapuches no se puede puede haber estado plurinacional para los distintos pueblos originarios pero darle una cuota de autonomía y en ese caso hay que reconocer incluso las diferencias incluso si es que van un poco en contra de los principios feministas es lo que es muy difícil pero es parte de la empatía feminista también porque es un poco contradictorio pero a la vez es parte de los principios de hecho es un tema para nosotras por ejemplo que vinimos con una propuesta técnica electoral para el tema de la paridad que hacemos con los pueblos originarios porque los pueblos originarios o las otras cuotas de escaños reservados nos afectan nuestro conteo por decirlo de la paridad sin embargo igual es parte de los principios feministas entonces tenemos que reconocer que aunque eso pudiera afectar un poco la paridad en estricto rigor técnica por decirlo deberíamos aceptarlo de todas formas con respecto a lo que decías tú yo creo que la violencia existen efectivamente múltiples tratados y es lo que yo les decía con respecto a una una de las características que debiera tener una constitución feminista es crear las herramientas para ser efectivos los tratados internacionales porque hay varios tratados internacionales que aluden a la violencia contra la mujer y en ese sentido como dices tú efectivamente la paridad podría ser una exigencia pero así como hubo vulneraciones de los derechos humanos en todo este tiempo hay muchas cosas que debieran ser exigencias y lamentablemente no existen las herramientas para poder hacerlas efectivas y eso es algo que debiera contener una nueva constitución así como una instancia un tribunal un tipo de recurso un tipo de acción que pueda aplicar derechamente o directamente un tratado internacional en materia de derechos fundamentales pero a tu pregunta de cómo se cambia eso yo creo que eso tiene que ver con una cosa estructural y es educación y si lográramos en alguna de estas cosas que yo estoy idealizando aquí con la constitución feminista porque hay muchos límites para nosotras en este momento pero si lográramos algunas de esas cosas por ejemplo el deber del Estado de generar políticas públicas con perspectiva de género eso sería como un buen inicio para penetrar zonas más vulnerables además también tomando lo que decías tú tiene que ver esto tiene que ver con cómo lo logramos las barreras a la entrada de repente una cosa es decirte yo te exijo que el directorio X tenga mitad y mitad de mujer y mitad y mitad de hombre pero si existen todas las barreras a la entrada estructurales como lo que yo les decía la sala cuna o que yo tenga otras obligaciones o lo que decías tú con respecto a quién cumple qué rol y yo sumo todos esos roles y el Estado y la sociedad no me permite delegar esos roles en parte como de forma equitativa entonces no va a haber acceso entonces el acceso es mucho más que asegurar un principio como de 50 y 50 o las mujeres pueden ganar el mismo sueldo que los hombres porque yo podría ganar el mismo sueldo que un hombre pero y el trato y de repente yo me voy a ir de un trabajo por cómo me tratan y eso pasa hay carreras que son 99% hombres y un 1% mujer y eso es una cosa que es ahora pero obviamente con este concepto que nosotros estamos tratando de implementar de educación estructural obviamente después más mujeres van a sentirse con yo puedo ser ingeniera electrónica o yo puedo ser ingeniera informática o carreras que están como minería por ejemplo metalúrgica que son carreras muy de hombres hasta este momento pero es educación entonces yo creo que la gran forma como para salvar esta situación porque estamos en una brecha o sea yo de nuevo hablo de feminismo avanzado feminismo medio feminismo larvario como el que estamos pero la brecha tiene que ser el Estado el que se haga cargo de la brecha de tratar de aminorarla y después nosotros como sociedad debemos construir un feminismo que tiene que ver con lo que él decía como llegamos a un Estado o una sociedad sin género es el futuro yo no puedo me encantaría poder ser tan visionaria como para decirte como sería eso pero siento este ejemplo lo di hace un tiempo cuando fuimos a hablar al Senado sobre paridad ustedes saben que hay una ley que salió para que nosotros ponerle multa a los hombres que nos dicen cosas en la calle y alguien me preguntó con respecto a la paridad un diputado que por qué no podíamos hacer esto como un proceso que fuera como lo del Congreso ¿cierto? que de a poco se fueran cumpliendo las cuotas que si era necesario hacer una ley ahora y yo le decía lo siguiente a mí me encantaría vivir en un país donde no se hubiese tenido que inventar una ley que pusiera una multa para que a mí no me dijeran algo en la calle sin embargo si es necesario establecer un delito y una falta de esa calaña que a mí me avergüenza pero que ha funcionado porque antes de entrar en vigencia a mí me dejaron de gritar cosas en la calle bajo la coerción y el miedo de la posible ¿cierto? o el posible reproche si lo que hay que hacer es crear una ley y crear un delito para que a mí me dejen de gritar cosas en la calle algo que se va a normalizar en tres años más o en cuatro años más si la ley tiene que caer en desuso fine by me o sea eso es lo que hay que hacer y es lo mismo hay que tomar todas las medidas necesarias para cortar las brechas luego dejemos que las cosas por su propio peso se vayan armando y que el feminismo vaya permeando así como ha intentado permear el machismo todos estos años bien ya se nos acabó el tiempo pero yo entonces no voy a poder contestar todas las preguntas pero voy a tratar un poco como de agrupar algunas hay una cosa que me preocupa harto o sea nosotros haríamos una constitución así o sea nos sentaríamos a redactar nuestra constitución feminista pero yo no quiero generar expectativa y que después haya frustración o sea creo que hay que ser ultra realista y además hay que ser inteligente digamos o sea la constitución tiene un quórum de aprobación de las normas la nueva constitución va a tener un quórum de aprobación de las normas de dos tercios ese no es un quórum extraordinario hay mucha constitución en el mundo que tienen quórum de dos tercios o sea eso en principio es alto pero no es una cosa que uno tenga que considerar que es ilegítima la constitución por eso pero si significa que es una constitución que solo va a tener aquellas normas en las que se logre un acuerdo muy amplio y probablemente el 90% de las normas que nosotros pondríamos en una constitución feminista no estarían no estarían ahí o sea no van a lograr ese acuerdo ahora yo estoy tan sorprendida como ha avanzado igual el tema de la paridad por mucho que haya habido este traspié en el congreso ayer pero se estaba corrigiendo de otra manera pero o sea es tan impresionante la gente que es un poco mayor se da cuenta como ha avanzado cuando yo hablaba de paridad ayer encontré un texto escrito por mí en el 2006 en que yo hablaba de paridad y era así como como que la paridad venía como en el año 3000 digamos yo quería que viniera en el 2006 pero venía y es impresionante como se ha avanzado pero así todo tenemos que esperar y no solo en temas de derechos de las mujeres o de otro tipo de derechos tenemos que esperar que la constitución probablemente va a ser una constitución corta va a ser una constitución en que solo tengan normas bastante generales en que no podamos escribir la constitución feminista de nuestros sueños pero para eso hay que ser inteligentes o sea sabiendo eso en vez de paranizarnos y que nos dé rabia porque además una constitución de verdad tiene que ser la constitución en que todos quepan o sea de verdad y eso significa que en aquello en que hay más desacuerdos tenemos otra vía que es la vía legislativa ahora a mí me encantaría que en la constitución por lo que dice Constanza porque hay que hacer un cambio de timón fuertísimo me gustaría que estuvieran un derecho a la igualdad ultra fortalecido y aquí estoy respondiendo a la pregunta cómo queda plasmado el feminismo me encantaría que estuvieran un derecho a la igualdad ultra fortalecido me gustaría que estuvieran un derecho a la autonomía que esté escrito de manera tal que no fuera la típica autonomía liberal de las que tienen dinero y educación y que se yo y formación pueden hacer lo que quieran y la gente que dependa que es dependiente sino que todas las personas puedan desarrollar sus planes de vida y tengan las condiciones básicas para poder desarrollarlo y eso incluye la autonomía para decidir sobre uno sobre el propio cuerpo no es cierto con todas las consecuencias que tiene eso las formas de participación el feminismo como bien decía Constanza el feminismo tiene una ética de participación tiene una ética de inclusión y eso implica que tenemos que ser una constitución que permita eso etcétera pero aquello que no esté en la constitución que no logre quedar en la constitución porque somos una sociedad diversa somos una sociedad que tiene además fuerzas conservadoras muy fuertes o sea pasó el 70 pasó toda la dictadura terminó Pinochet en el plebiscito con un 40 y tanto por ciento de apoyo después de todo lo que había pasado tenemos una sociedad que tiene fuerzas conservadoras muy fuertes y eso no lo vamos a cambiar ni vamos a tirar a la gente al mar o sea tenemos que aprender a convivir y hacer comunidad con las personas que somos y legítimamente y que todos valgan lo mismo aunque a mí no me guste entonces lo importante de eso es ser inteligente o sea yo por ejemplo pienso si yo no voy a poder poner los derechos sexuales y reproductivos así explícitos como a mí me gustan ¿qué es lo que voy a hacer yo? voy a poner una frase mucho más general mucho más insípida pero que yo sé que en el derecho internacional de los derechos humanos por ejemplo o que en el derecho comparado digamos en los derechos constitucionales de otros países ha tenido una evolución esa frase ha sido entendida de tal manera que efectivamente ha reconocido esos derechos ¿se fijan? o sea ha sido interpretada entonces voy a dejar una puerta abierta ahí ¿me entienden? y lo otro es que la nueva constitución tiene que fortalecer la democracia en el sentido de que la labor política del día a día de hacer leyes por ejemplo no teniendo leyes de altos quórums como tenemos ahora en la constitución que hace que toda la política común y corriente sea política que tiene que ser de mucho acuerdo tenemos que aprender a que la política común y corriente sean más bien políticas de mayoría y ahí entonces vamos a poder elegir cuál es el sistema digamos los planes de gobierno van a tener sentido los planes de los candidatos de gobierno porque van a ser distintos unos de otros de verdad digamos y no vamos a tener probablemente un tribunal constitucional con las facultades que tiene este de que de meterse en las decisiones políticas ¿se fijan? entonces no va a quedar la constitución de nuestros sueños en ninguna ni de los sueños de nadie eso es importante decirlo tampoco de los conservadores en ningún tema por lo tanto vamos a tener que jugar en la cancha de la política corriente a nivel legislativo en ese sentido tenemos que politizarnos como sociedad de alguna manera y por lo tanto no hay que frustrarse si no queda hay que cambiar de escenario eso también es una enseñanza feminista o sea si nos hubiéramos frustrados con el primer obstáculo que tendríamos no existiríamos o sea el feminismo está hecho de saltar frustraciones ya sobre tratados internacionales tiene razón Constanza que ahora en materia de género los tratados internacionales son mucho más progresistas que lo que es la legislación chilena actual pero ojo ojo que hay una fuerte arremetida conservadora a nivel internacional ya entonces también y probablemente claro no va a haber un retroceso fuerte pero yo pero va probable que haya un retroceso también a nivel internacional o sea no nos confiemos de que porque logremos integrar bien el derecho internacional de los derechos humanos al derecho interno podemos colgarnos del derecho internacional porque va a haber retroceso en derecho internacional y que hay que hacer la pega aquí en Chile eso es muy importante eso es muy triste pero es muy importante ya sobre que las mujeres son agresivas a ver yo soy mayor y de repente miro lo que hacen las chiquillas más jóvenes y digo ups o sea yo no me atrevería jamás a hacer eso pero hay una cosa que a mí me interesa en esa en esa rebeldía que me interesa que es que hay una cuota de escándalo que tiene que ver con precisamente con las expectativas que tenemos de que las mujeres no pueden ser agresivas entonces si bien los actos pueden ser objetivamente agresivos que si lo hicieran los hombres también nos parecerían agresivos creo que lo primero para sacarnos nuestro sesgo es preguntar ¿cuánto de nuestra reacción así como diciendo ay que horror ¿cuánto de nuestra reacción la tendríamos igual o ¿cuánto disminuiría nuestra reacción si no tuviéramos la idea de que las mujeres tienen que portarse más pasivamente o que se yo cuando saquemos esa cuota nos puede seguir pareciendo agresivo a mí las funas yo saco esa cuota a mí mi estudiante me dice profe ¿podré funar? así me preguntan a mí si me puede funar o no y yo digo por favor no funa por favor no pero al final le digo es una decisión personal ¿se fijan? es una decisión personal lo que yo le digo eso sí es que si esto se judicializa le va a ir pésimo en los tribunales pero es una decisión personal y además le digo yo la miro a usted como vino a mi hija y no quiero a mi hija expuesta a lo que le puede pasar después de hacer una funa a pesar de que le pasan muchas cosas lindas de hermana yo te creo que se yo pero también ella puede sentirse muy fuerte en el momento de hacer la funa y después venirsele en contra y eso es inmanejable y también encuentro que es injusto digamos yo entiendo la lógica de la funa completamente porque la justicia no ha dado respuesta o sea yo comprendo las necesidades pero creo que hay una necesidad y yo ven a las chiquillas a mi oficina y yo les pregunto y les pregunto y les pregunto porque quiero entender y a mi hija igual y a mi hijo también entonces le digo ya pero que que necesitas tú que te da la funa y que tú necesitas entonces ella me dice necesito que me digan que yo no tuve la culpa que no era ni donde estaba ni como vestía necesito que que la comunidad me lo diga no que mi psicóloga me lo diga ¿me entiendes? hay una cosa colectiva que es muy importante ahí es muy importante y eso es muy válido y eso tenemos que encontrar el proceso que no sea el procedimiento que no sea una funa para lograrlo y necesito no sentirme responsable de que si me quedo callada le pase a otras que también es muy válido entonces y también necesito que si yo lo pasé tan mal él también lo pase mal que es lo que le pasa a todas las víctimas de todos los delitos ¿me entiendes? pero en esta tercera parte por alguna razón no son las víctimas las que dictan la sentencia ¿me entiendes? porque como sociedad hemos llegado hemos llegado a la convicción y yo creo que es una convicción que podemos repensar pero que es muy fuerte digamos y que tiene mucha digamos hay mucho de valioso ahí de que no puede de que volver a la ley del talión no es lo que nos no es lo que puede digamos no es una forma posible de convivir ¿me entiendes? entonces esas dos primeras razones de la FUNA que yo considero fundamentales y que no se logran por los sistemas judiciales ni tampoco por los protocolos de acoso de las universidades los protocolos de acoso tratemos de hacer lo posible pero tampoco dan el ancho la mayoría muchas veces hay veces que sí pero otras veces no esta chiquilla la última que fue hablar conmigo me dijo a ella la condenaron al chiquillo por el protocolo de acoso de la Dulce de Gaña pero pero ella dijo ya yo quedé tranquila con eso me sirvió fue reparatoria ya entonces pero tenemos que crear otro procedimiento una justicia restaurativa algún tipo de procedimiento que todavía no hemos creado y es un gran desafío para las mujeres y los hombres que nos dedicamos al derecho encontrar otro procedimiento que sí cumpla con esta necesidad de de estas dos necesidades que yo les decía antes de de que de que ella se sienta responsable que no le pase a otra y de que que haya un reconocimiento colectivo de quien el que actuó bien y quien actuó mal ¿me entienden? eso eso me parece fundamental ya y voy a dejar después te contesto lo de la evolución de género ya porque te viene el otro panel ya muchas gracias Verónica Constanza por esta exposición las despedimos con un aplauso y bueno a continuación viene el segundo módulo ya está acá Fernando para hablarnos de nueva constitución y medio ambiente nos vamos a tomar cinco minutos para ir al baño un café un té y volver cinco minutos para que no nos atrasemos vamos a tomar